Muy buenas poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Tengo con frío, mucho frío chicos, mucho frío Seguiré con estas casacas, me verán todos los videos con las mismas probablemente Mucho frío, mucho frío He estado mirando en mi grupo de Discord Ahí chicos, tengo un grupo de Discord muy inactivo Pero hay buenas personas, creo Eso espero, de hecho, que haya buenas personas Ustedes son buenas personas, ¿no? Si son buenos, ¿no? ¿Se están portando bien? Me he enterado de un juego nuevo Que ha salido hace, no sé, 4 horas de que estoy grabando De que estoy grabando, porque el video lo subo Horas después, horas de horas, de horas, de horas, de horas Quizás al día siguiente Pero bueno, la cosa es que es un juego basado en Naruto Sí, en Naruto Y hace mucho no jugamos nada basado en Naruto Y queremos Naruto en nuestras vidas Se llama Shinobi Lineage Es un juego muy PPP Tipo realista en el cual tienes vidas Y te mueres 3 veces, creo que es O no sé cuántas veces Se te reinicia todo el bendito progreso Y tienes otra vida con otro nombre, otro clan, otro todo Eres otra persona, así que ¡Vamos para el juego! ¡Ahora, ahora, ahora! A sufrir Ok, acá está, controles Veamos los controles Interactuó, recriticar atac Q, el dash F para bloquear Q para cargar mana V para cargar un cuerpo inconsciente Y B para matarlo Perfecto, es la de siempre Vamos, play Ok, tenemos varios slots por lo que puedo ver Slot 2, en los 3 Ah, bueno, solo tenemos 2 El 3 habría que comprarlo, supongo A ver, play Y play ¿Cómo, cómo entro? Ah, ok, le doy click al personaje Perfecto Sí, soy Will Karatachi Uy, Kurama ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, amiguito Kurama? Soy un genin Y Karatachi Perfecto Tengo Lava Meteor Que eso es algo de mi clan ¿Cómo lo uso? Quiero usar Lava Meteor No sé usarlo Tengo mi inventario Vean, puedo ver la lista de jugadores ¿Qué más? Me vale todo Vamos por aquí Ok, aquí puedo ver qué Orochimaru Mira, se me salió uno Común De 30% de chance ¿Qué pasa si te hablo? Puedo re-rolear el clan Te doy mi alma ¿Estás seguro? Eh, sí No sé qué acabo de hacer Ah, ok Para re-rolearlo tengo que pagar Robux Pero no voy a pagar Robux Si ni siquiera sé jugar Espérame Ok, pero te puede salir Como lo más raro Otsuzuki De ser un Uchiha Un Senju Un Uzumaki Yuga Bla, bla, bla Ok Pero no puse mis habilidades Perfecto No importa Me da igual Me vale Esto es un lugar como para que veas Tú como naciste Supongo Mírame esa cara Hola Kurama Tienes los ojos bien malos Ah, parece que no dormiste Ok, tú Ey, señor Señor sabio Ya, ya Bueno Termina mi vida Eh, sí Quiero ser hombre Sí La verdad es que no sé Si tenía que hacer esto Pero bueno Ok Tengo una nueva vida Como Julián Ok Ok Mírame Ay, qué sueño Tengo una nueva vida Soy feliz Un nuevo amanecer Un nuevo día Ay, todo Ya Aquí no pasa nada Estoy tranquilo Esto es como Como jugar al Deep Walking Pero de Naruto A ver, ¿qué hace mi lava meteor? Ahora sí lo puedo usar Por Dios, quiero usar mi meteoro Lavatístico No, no me digas que no puedo usar mi meteoro Por favor, yo quiero usarlo Nada quieres hacer tú No puedo hacer el War No puedo hacer el lava meteor Entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Ok, toma Ese es mi R ¡Uy, esta patada! Puño, puño, puño ¿Puedo cargar? ¿Qué era con la G? ¡Ah, el chakra! ¡Uy, pero se gasta en nada! Ok, ok, Uyu ¡Fua! ¡Uy, pero que de verdad tiene un meteoro! ¿Y el Warp? Ah, pero que tengo velocidad increíble A ver, ¿y el Warp cómo lo uso? Pero usa el Warp ¡Uy, mira! Y ahora Tendrá uno ¿Así? ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Oh, ok, ok, ok! ¡Ah, qué bacano! Ok, el Warp lo puedo usar teniendo bastante barritas Estuve leyendo el Trello hace un rato Esta vez no entro a un juego tan perdido Estoy perdido, pero no tanto Veo que tengo varios TP Vamos a buscar la marca Creo que era en Tundra 3 Vamos a ver si la encontramos Necesito cargar chakra Lo cargamos Le hago esto Escribo Tundra 3 Ya Creo que en Tundra 3 Había... Hay un laboratorio Espera, mira, miro bien Si hay una especie de laboratorio Estoy leyendo Acá en Tundra 3 Hay varios mapas Ahí te los paso Mira, puedes teletransportarte a cualquiera de estos lugares Que ves aquí Dead Forest Forest 1 al 5 Slot Tundra bla 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 Y del 1 al 5 Colón 5 quiere decir que escribes cualquiera de esos números Y te llevo uno diferente Ah, un objeto en el suelo Hola Mi objeto Ah, es que estoy con el warping Ok, tengo amuleto Creo que... Ok, ok Estos son cosas que puedo obtener Y luego las puedo vender Las vendo Y así es como hago mi dinerito Ok, todo bien Todo joya Todo es chido Yo voy a recoger todo Soy el recolector 20.000 Wow, pero hay un montón de cosas Nadie viene acá Ok Bueno, a mí eso me da igual La cosa es luego cómo venderlos Tengo que volver a la ciudad Creo a mí A donde estaba No sé cómo se llamaba La ciudad en la que estaba Pero ¿saben qué? Eso no importa Porque todo está calculadísimo Mira que hasta puedo trepar, ¿ah? Puedo trepar Soy el trepador Ok, si se me acaba el chakra No puedo trepar O sea Puedo caminar con todo Y puedo hasta ser más rápido Siempre y cuando tenga chakra O sea, el chakra es Re contraimportante Estoy buscando el bendito laboratorio Aquí de arriba estoy viendo que hay unas antorchas Y por eso subí Este debe ser el laboratorio Estoy segurísimo Hola Esto es el laboratorio Ah, ok Se me insultó Perfecto No sé dónde madres estoy metido Bueno, nunca encontré el laboratorio Me voy a largar de aquí Mira, me aburrí de estar aquí A ver, me voy al desierto La verdad ya no sé ni a dónde irme Hola, señor de la caverna Todo muy bonito Todo muy chévere Pero esperen Voy a ver el trelo de nuevo Porque no sé qué hacer Tengo que ir al Sky Castle Ya está supuestamente acá Hay un tío al cual le vendo Ah, que puedo atravesar paredes Se me hace que no debería estar aquí Pero yo quiero estar aquí Hola Eres muy chiquito No estás listo Ok, gracias Están atravieso también Oh, oh ¿Dónde estoy? Un laboratorio ¿Se imaginan que este es el laboratorio Que he estado buscando? Cambiar color Cambiar la No tengo dinero, oye Yo mismo me metí aquí Ok Eh, sí ¿In danger? ¿Cómo que in danger? Eh, ¿sabes qué? Voy a dejarlo Porque quiero saber qué va a pasar Ok Todo por curioso Bueno, ya me morí una vez Perdí todos mis objetos O sea, acá ves que me bajó Yo tenía un 3 Ahora tengo un 2 Creo que me puedo morir dos veces más Y se me reiniciaría todo el bendito progreso Pero, pues Es que no hay nada Ni nadie Ni nada O sea, eso está vacío ¡Giraya! ¡Hola, Giraya! Eh, ¿te puedo ayudar con qué? No, da igual Mata a tres Zetsus Están por el área Y dan loot ¡Por fin! ¡Algo para matar! Ah, mira Allí me los marca Mira, mira, mira Ya puedo ver como unos simbolitos Vamos para allá A ver qué pasa si hago esto ¡Meteoro de lava! ¡Pero cae de una vez! ¿Por qué te demoras tanto? Ajá Te cayó un meteoro de lava Toma, toma Puño Ok, se ven tipo caricatura O sea, mira, mira Como Las líneas ¡Tomen patada! Ok, no puedo Si me están golpeando No puedo cargar Ni... Pero, pero, pero ¡Patada! Ok, déjeme Y si me dejan mover Pero, pero, pero Por Dios ¿Y por qué no se pegan Entre ustedes, ah? Pero, 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 pero ¡Tomen! Los voy a dejar calvos, ah Ok, estoy muertísimo Espera ¿Por qué no estoy bloqueando? ¡Ja! ¡Tontísimo! Dios, aprendí a bloquear Aprendí a pensar Ok No importa Toma De hecho, el combate Está muy simple Obviamente, ahorita que ¡Ojo! Me maté a uno Soy muy bueno en este juego Soy muy bueno Ah, creí que lo había matado Trampa Trampa Me baiteó Trampa Oye, ¿te imaginas que me mata Solo este? Ok Toma Toma Puño 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 Toma Pero te demoras mucho Se demora mucho en matarlos Dios mío Toma Quizás porque no tengo un arma No sé Toma 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 Maldito Jiraya Ahora voy a ir por ti También te voy a hacer lo mismo El botón de Jiraya De nuevo me dice que lo ayude ¿Para qué? Yo no quiero ayudarlo Llegué a la Miss Village Lo escribí en el Warp Ir a la Miss Village Después de caminar 3 horas La encontré Y de Miss Dios mío El juego de caminar Así se debería llamar A ver Cada clan tiene una progresión Estuve viendo en el Trello Y según mi progresión Tengo que venir a A Hidden Mist A ver Vamos Aquí tengo que encontrar a Pues No sé el Hokage Pero Se me olvidé el nombre Cómo se le llamaba El de Miss Pero bueno Al líder De la aldea De Niebla Hola Hola señor líder De la aldea de la niebla ¿Qué tal? Sí Soy Soy miembro de ustedes Sí Mata 10 zetsus y ven Te faltan 7 Me pregunto si llega hasta allá El meteoro No dudo Pero vamos a ver ¡Ey! Meteoro de Basura ¡Basura de meteoro! ¡Basura de meteoro! ¡Uf! Casi me mataba Hace rato me maté Tres seguidos Y este casi me mata Solo A ver Mi meteoro de algo Tiene que servir Es que Es que no No lo puedo creer Que todavía Mi meteoro no sirva para nada Si me cae encima de nuevo Me muero ¡Ja, ja, 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 tontísimo, te cayó un meteoro ¿Y por qué no se quema? ¡Ja, ja, 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 ja No Me cayó el meteoro a mí Pero bendito meteoro estúpido Hola, soy una cabeza No sé por qué, pero el portal está fallando Y me está mandando a cualquier lado Menos donde le digo Estoy diciendo que quiero ir a Tundatres Y me está llevando a cualquier lugar O sea, ya he corrido medio mapa ¿Qué pasa con este juego? ¿En serio? Uy, ya entendí chicos Lo que yo estuve buscando en el inicio Sí era el lugar donde necesitábamos ir Solo que esto me hizo TP mal desde el inicio El TP está medio malo Bueno, el juego acaba de salir, así que no voy a opinar mucho de eso Lo que sí puedo opinar es de lo vacío que está No sé, no hay muy poca cosa para hacer Creo yo Aquí chicos, aquí es para obtener la Kurzman La marca maldita de Sasuke Tenemos que meternos en esta mesa Y hay una probabilidad O sea, probabilidad De que De que te la dé O sea, tiene dos opciones, o te mueres o te da la marca maldita En este momento no me está funcionando la mesa Ah, qué tonto A ver Es por probabilidad chicos La probabilidad se incrementa Mientras más tiempo estés con vida Obviamente yo he estado muy poco tiempo con vida Así que Dudo mucho Que me salga Y Marca maldita, ven a mí Ok Eso no fue la marca maldita Me evaporé Me evaporé Supuestamente así conseguimos la La marca maldita Y bueno, ya es así como terminé todas mis vidas Y tengo que hacer un reset Y volver a hacer todo otra vez A ver, cómo me voy a llamar ahora Termina mi vida Sí, quiero ser hombre Es ese Cállate, cállate Ya entiendo Ahora soy White Al F4 En mi opinión Sincera En mi experiencia De lo que he podido probar Se siente un poco vacío el juego La verdad Se siente un poco vacío Siento como que No tengo un objetivo muy en claro Aparte de Conseguir basabilidades y más Pero no encuentro para qué O sea ¿Por qué? Pero bueno El juego acaba de salir De repente Soy yo el que está muy perdido No lo sé Pero ahí estuve mirando el Trello Y todas las cosas Pero no sé Ahí lo juzguen ustedes Si es que lo llegan a probar Un juego de Naruto Acaba de salir Como les digo Así que No voy a ser muy duro con el juego Solamente diré eso A mí al menos No me ha convencido del todo Pero pues quién sabe He probado juegos que a la primera jugada No me han convencido Pero luego me han gustado Así que Bueno Vamos a ver Quizás darle una segunda oportunidad Pero por el momento Mi respuesta es Ahí Like si les gusta el tipo de video Suscríbanse Y que hará con Es una ayuda para ver mucho Y sin nada Es que si hasta un próximo video Chao Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete al canal!